¿Qué propuestas tiene para la provincia del Chaco? Bueno, acá estamos recorriendo la ciudad capital y nuestra propuesta es conseguir trabajo. Lo que vemos las calles, los comercios sin trabajo, los comercios desactivados y nos preocupa. Ustedes ven el poco movimiento, la gente no está trabajando, pasamos por los comercios. Por eso, queremos reactivar, esas son las propuestas, trabajar la zona urbana con la zona rural. Y nuestro objetivo es que haya transparencia, que terminen los cortes, que haya seguridad para la gente. La gente está muy desahuciada, quiere un proyecto nuevo, un proyecto reconstructivo. Tenemos que unir en los municipios todos los proyectos urbanos con los proyectos rurales. Para que haya producción, esa producción no va a traer trabajo, el trabajo va a traer dignidad a las personas. Y salimos de estas tres décadas que ya tenemos de un país y de una provincia planera. Tenemos que reemplazar esos planes por trabajo digno. No quitarle nada a la gente, pero darle dignidad y darle esperanza de que se pueda hacer algo. ¿Cómo lo ha recibido la gente en sus recorridos por la ciudad? Muy bien, muy bien. La gente está expectante. Por supuesto, parece que somos la única caravana que se hace en el cierre. Lo demás se encierre porque realmente la situación crítica hace que la gente también esté desactivada. Lo vemos en los comercios. Solo están los dueños, no hay ni empleados. Hoy nos enteramos por la televisión que están cerrando empresas fuertísimas en la Argentina. Y esto trae desolación, trae desesperanza. Por eso nosotros agradecemos a la gente que nos acompaña, que están con nosotros, han estado todo el año. Y nosotros desde el Llamo le demostramos que se puede trabajar con una esperanza en el futuro. ¿Cuáles son sus sensaciones teniendo en cuenta que ya estamos cerrando la campaña? Nosotros estamos bien, según los sondeos. No tenemos encuesta porque no tenemos dinero para eso, pero sondeamos acá con el doctor Picón, que es mi compañero de fórmula, que la gente nos acompaña, que la gente quiere realmente una alternativa en este Chaco. Y más en esta resistencia, que vive sitiada, que vive con una inseguridad, la gente comprometida por sus hijos ahí en tradera. Y todo lo demás se tiene que solucionar con producción, con trabajo. El trabajo nos va a dar la cultura de darle la respuesta a los docentes, la respuesta en salud, en educación. Es una cuestión fundamental, la salud y la educación. Por último mensaje para los chequeños, ¿por qué se debería de votar a Basilek Manoff? Porque nosotros significamos un cambio a este sistema de gobierno. Ustedes saben, tenemos funcionarios comprometidos a nivel nacional, candidatos comprometidos con la justicia a nivel provincial. Y eso realmente, yo vine como justicialista a participar de las PASO y me encontré que han destruido la única herramienta electoral que teníamos, que era el PERJ. Entonces tuvimos que construir todos los espacios, un espacio político para poder compartir. Y le digo a los jóvenes, a prepararse porque el que no tiene nivel para gobernar no puede estar en un espacio público. Para gobernar hay que representar a la gente, no a los dirigentes.